¿Qué es el Congreso de Paraguay? La idea también es darle a todas esas actividades una coherencia, una coordinación de cooperación conjunta, que es importante en nuestro rol del Departamento de Cooperación, es tratar de organizar este conjunto de iniciativas de manera coherente para que sean lo más fructíferos posible para todos. En lo que se refiere a la modernización de la administración pública, es un desafío que Uruguay también se ha marcado en esta administración de gobierno. Comentábamos más temprano con el ingeniero Fernández que es importante para nosotros aprender del proceso que ustedes están llevando, contribuir con ustedes en aquellas cosas que nosotros hayamos avanzado un poquito mejor, y quizás hasta principalmente compartir errores, dificultades que hemos afrontado y cómo lo hemos llevado adelante. Paraguay y Uruguay creo que son países muy similares que se merecen ambos una colaboración conjunta mucho mayor de la que quizás habíamos tenido en tiempos anteriores. Las similitudes de escala, de tamaño, de estructura productiva, de vecinos grandes que tenemos similares, hace que los problemas y las desafíos que tenemos son muy parecidos, y por tanto creo que es muy productivo trabajar entre hermanos y esa es la misión. Esa directiva presidencial hace que todo convenio de cooperación sea muy fácil de llevarse adelante. pero este convenio que estamos firmando hoy se acordó en menos de dos semanas. Eso no es habitual ni siquiera con otros países que Uruguay tienen muy buena relación, mucho trabajo, no sucede. Pero aquí creo que es muy fácil poder ser de acuerdo, estamos en la misma sintonía y es importante. Entonces, aunar esfuerzos para trabajar en conjunto y para eso estamos fuentes con nosotros para todo lo que sea necesario. Unidad técnica de modernización de la administración pública del Consejo Presidencial de Modernización Oficina de Planeamiento y Presupuestos de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional En la ciudad de Montevideo, el 17 de abril del 2009, por una parte, la Oficina de Planeamiento y Presupuestos de la Presidencia de la República, en adelante OPP, representada en este acto por el profesor Enrique Rubio, En su calidad de director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, conviene en el otorgamiento de un convenio de cooperación interinstitucional entre ambas instituciones, cuyos cometidos y fines se determinan de conformidad con las cláusulas siguientes. Cláusula primera. El objeto principal del presente convenio es establecer una relación interinstitucional entre la OPP y la UTMAP para la cooperación mutua. Cláusula segunda. La OPP y la UTMAP se comprometen a emprender un plan de acción en forma anual destinado a gestionar una mayor vinculación en beneficio de ambas instituciones, mediante el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo, el intercambio de experiencias exitosas, el perfeccionamiento recícloco, la formación y capacitación, entre otros aspectos. Cláusula tercera. El intercambio de datos e informaciones interinstitucionales de naturaleza pública se realizará en forma amplia y será un compromiso permanente entre la OPP y la UTMAP en el marco de la legislación vigente en cada país. Cláusula cuarta. Cualquier aspecto referente a las funciones, obligaciones y o responsabilidades entre las partes que no esté contemplada en el presente convenio interinstitucional, así como dudas o diferencias de cualquier tipo serán definidas a través del intercambio de notas interinstitucionales. Cláusula quinta. Para llevar adelante la ejecución de acciones que serán cumplidas en el marco de este convenio, la OPP y la UTMAP designarán a dos representantes, uno titular y otro suplente, quienes oficiarán de nexo entre ambas instituciones y serán responsables de la planificación, coordinación y ejecución de las actividades a ser realizadas. Cláusula sexta. El presente convenio tiene una duración de un año desde la fecha de su suscripción que se renovará automáticamente por otro plazo, igual si ninguna de las partes manifieste su voluntad de poner fin a la relación de colaboración que es el objeto del presente convenio. El presente convenio podrá ser dejado sin efecto o modificado por causas justificadas o por acuerdo de partes, mediante una comunicación de expresa realizada por cualquiera de ellas, con una anticipación de 30 días. Cláusula séptima. Previa lectura y ratificación de su contenido, firman las partes este convenio de cooperación en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto. Primigeniamente va a ser un centro de información para evitar que el ciudadano tenga que venir 5 veces para decir, el famoso caso de la burocracia, acá faltó una estampilla, acá faltó una firma, acá faltó una firma, que ella tenga todo lo que necesita para venirse, y en algunos casos dependiendo un poco del ministerio ya va a poder hacer un seguimiento electrónico. ¿Por qué hacemos el doble efecto de internet y centro de atención al ciudadano? Porque internet llega al 20% de la población de Paraguay en este momento. Estamos queriendo un poco cambiar la mentalidad, el nombre de funcionario público a servidor público, el nombre de capacitación a entrenamiento, que ese entrenamiento tenga validez en el servidor, de tal manera que pueda hacer una carrera y no esté sujeto solamente a los avatares de los políticos de turno. Y el componente más importante de este convenio, que es lo que es capacitación sobre modernización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!